Bueno, soy Alex Kogge, soy un fotoperiodista y llegué a la ciudad de México desde hace 10 años, casi 11. Y empecé a trabajar como corresponsal para algunos periodicos de Italia, escribiendo artículos y proponiendo mis fotos en fotografía. Y gracias a esto finalmente empecé a colaborar también con algunas agencias periodísticas. Claramente yo ya estaba realizando fotografía de calle, lo que se llama street photography, y gracias a la fotografía de calle, gracias a mi blog, muchos empezaron a conocerme en el mundo. Después me llamaron a Los Ángeles en 2011 y me presentaron como fotógrafo de México, no fotógrafo de Italia, fotógrafo de México en 2011. Y desde ahí salió todo, salieron los contratos y todas las cosas que ya estoy realizando. La diferencia está, y esto es parte un poco de la iconografía gracias al trabajo de los maestros de la street photography, ¿no? Tenemos que considerar que la street photography nació y se cristalizó en los años 60 en Nueva York, con fotógrafos como Joel Meyerowitz, Lee Friedlander y Gary Winogran. Y estos fotógrafos, enfocando su trabajo hacia lo cotidiano, realizaron un trabajo distinto. ¿Cuál es la diferencia entre fotografía documental pura y fotografía de calle? Mientras con el fotoperiodismo nos estamos enfocando más en la realidad así como es, con la fotografía de calle muchas veces estamos jugando con la realidad. A través de la fotografía de calle, nosotros estamos buscando un momento surrealista, algo que no pasa en la realidad, pero a través de la imaginación y de una visión o un pensamiento lateral nos va a decir otra cosa más respecto a la realidad, ¿no? Sí, pero esta es una forma primitiva de pensar la fotografía de calle. Después hay otras cosas. Hay maestros que se enfocan en otras cosas. Por ejemplo, no sé, Stephen Shore, por ejemplo, que yo considero absolutamente parte de la fotografía de calle por ciertas decisiones a nivel estético y todo, pero se enfocan, por ejemplo, más en el paisaje urbano. Y entonces no hay una sola forma de entender la fotografía de calle, según yo. Hay diferentes estilos, diferentes formas, diferentes miradas y diferente enfoque. Entonces esto es lo interesante. Cada fotógrafo finalmente va a presentar su enfoque y su forma de trabajar y su forma de presentar una fotografía. La única limitación la pones tú como fotógrafo, como creador de cosas, porque después no tienes que entrar exactamente. Yo digo que no es importante tanto entrar en el género. Muchos me preguntan, pero esta es una fotografía de calle. No es importante eso. Pregúntate si la foto es buena. Esta división por géneros te hace daño a tu fotografía. Tienes que entender que lo más importante es contar las cosas a través de tu mirada. Sacar tu voz interior y presentarla a través de tus fotos. Esto es lo importante. Esto siempre depende del enfoque del fotógrafo. Yo, por ejemplo, puedo hablar de mí, de mi enfoque, y mi enfoque es intentar siempre hacer las cosas con respeto. Y es imposible, por ejemplo, en un segundo que yo veo a una persona que no conozco, sacar un poco de ánima del sujeto. Pero la intención es esta, ofrecer una idea del sujeto de forma respetuosa. Porque a pesar de que estoy tomando fotos sin pedir permiso, yo no estoy muy de acuerdo con algunos fotógrafos que, por ejemplo, utilizan lentes grandangulares y mostran como aspectos donde el sujeto se ve feo. Por eso yo intento utilizar lentes de 28 milímetros y 35 milímetros, pero siempre donde el sujeto se ve posiblemente bien. No, no quiero ridiculizar o hacer bullying a través de mi fotografía. Y fíjate que están algunos que están haciendo esto y no me gusta para nada. Bueno, siempre es parte del proceso. Y estaba muy influenciado por la fotografía japonesa, sobre todo de Daido Moriyama. Y empecé a tomar fotos así, ¿no? Con un arido, GRD. Y empecé a tomar fotos así, que de repente tomas fotos en la cara de la gente. Es un estilo que se llama In Your Face, ¿no? En tu cara. Y es directamente... puede parecer muy brutal a veces. Y se ve más brutal si tú lo vas a grabar a este fotógrafo, por ejemplo. Lo que pasó con el fotógrafo japonés, que estaba con... era un embajador de Fujifilm. Y salió toda una polémica sobre su estilo, ¿no? De fotografía. Pero se ve más brutal si lo vas a grabar. Que, sinceramente, cuando tú estás tomando fotos y basta eso. De hecho, esto es lo que a veces digo a mis alumnos de mis talleres, ¿no? Es muy importante que uno intenta conocer más técnicas distintas para convertirse en un fotógrafo más completo. Y yo, por ejemplo, después de que regresé de Los Ángeles en 2011, porque conocí a algunos fotógrafos y todo, me compré un flash. Porque tenía que hacer también la experiencia de tomar fotos en la calle con el flash. Y realicé un trabajo en calle Madero. Tenía como un año, acá en la Ciudad de México. Y realicé el trabajo en Reality Remade utilizando el flash, pero no quería ser como Bruce Gilden. Más bien, utilicé el flash para crear fantasmas en la calle. O sea, con el flash y con tiempos largos de exposición, movía la cámara. Y este movimiento de la cámara me hacía crear fantasmas en la calle. Y Reality Remade habla sobre mi idea del tiempo. Porque decía en Avenida Madero, bueno, pasan todas estas personas, 23 millones de habitantes. Ya no voy a ver, el tipo pasa, después ya no lo veo. Entonces es la vida y la muerte para mí. Entonces tengo que crear fantasmas con el flash para crear esta sensación de la vida y la muerte. Y me salieron cosas interesantes donde se ve en una toma, por ejemplo, que creo que es la foto manifesto del proyecto. Donde se ve una mujer ya grande, creo su hija, y una niña chiquita. Es una bebé. Entonces adentro de esta toma, como fantasmas, se ven las tres edades distintas de las mujeres. Y para mí habla sobre el proceso de la vida y hasta de la muerte, ¿no? Pero por eso digo, nosotros tenemos que, como fotógrafos, intentar tomar fotos con el flash sin preclusiones, ¿no? Después utilizar un 28 milímetros, después un 35 milímetros. Luego vas a ver que tú vas a elegir tus lentes. No hay que tener muchas lentes, o sea, yo digo, no hay que trabajar con muchas lentes. Porque después, si yo utilizo siempre un lente, un 35 milímetros, se va a convertir en tu firma autorial. Y esto es lo que importa. Que la gente después te reconoce a través de tus tomas. Cuando vamos a Instagram ahora, por ejemplo, se dice que la atención de cada usuario de Instagram dura como tres segundos nada más. Entonces, que te vayan reconociendo ya por tu estilo, este es el logro más importante. El desafío es contigo mismo y mostrar una estética personal a través de tus tomas. Antes de todo te voy a decir que muchos consideran un proyecto que tiene un determinado tiempo y luego ya termina. Para mí no es así. Yo me caso con los proyectos. Digo, es mejor tener pocos proyectos que te duran casi toda una vida. Mi proyecto en los barrios dura desde que llegué a México. Pero en ese tiempo, claramente, hay todo un proceso donde el proyecto va maturando y va cambiando. Así pasó conmigo. Antes tomaba muchas fotos en blanco y negro. Después ahora tomo fotos puro color. Y entonces va cambiando el proyecto y evoluciona en algo más. Evoluciona en un proyecto como lo que realicé con Americana. Que después se convertimos en un proyecto que presentamos acá en el Centro Histórico de la Ciudad de México en febrero de este año. Y por eso digo, no hay que pensar que un proyecto termina en poco tiempo. Yo tengo otro proyecto que se llama Italia Dolce Vita, donde estoy documentando la vida de los italianos cuando me voy por ahí. Y entonces es otro proyecto que está durando desde el 2013. Evoluciona. Yo vi, si vamos a ver las fotos, las primeras fotos del proyecto americano, que empecé en octubre del 2018. Desde ahí vas viendo que cambié porque yo cambié también la estética de las fotos. Y entonces va maturando conmigo el proyecto. Y esta es la parte interesante porque yo no lo veo que tiene que ser... Es coherente conmigo mismo, no tiene que ser coherente después. Claro, voy a seleccionar las fotos para presentarlas de forma coherente. Si es una exhibición o un libro, ¿no? Pero un proyecto, según yo, matura conmigo y evoluciona conmigo. Ya hablamos de americana y de Italia Dolce Vita, por ejemplo. Y después hay trabajo más comercial porque yo, a parte la fotografía de calle y la fotografía documental, tengo toda la otra parte del fotógrafo comercial. Yo soy fotógrafo de moda y fotógrafo erótico. Y tengo otros proyectos artísticos que involucran modelos femeninos, ¿no? En el 2014 realicé el proyecto editorial mexicana que estaba enfocado en mostrar la verdadera mujer mexicana acá en México. Yo me casé con una mujer mexicana que no es güera y a pesar que muchos acá con los modelos buscan el perfil europeo, yo quería mostrar que acá en México somos una mezcla. Hay güeros y hay morenos, entonces también las mujeres son güeras y morenas y eso me interesaba mostrar, ¿no? Por ejemplo, con mi trabajo que estoy realizando en los barrios, finalmente es político. Es bastante político, pero no de una forma evidente. Está como... se puede leer entre líneas esta cosa de mi trabajo político. Por ejemplo, en la documentación de los barrios hay toda una parte crítica que se puede leer a través de las situaciones de las calles, de la violencia. Pero en el mismo tiempo intento hacerlo sin hacer pornografía de la violencia. O sea, estoy mostrando la vida en los barrios así como es. A veces, por ejemplo, escuchamos en la noche disparos en los barrios cercanos en el mismo barrio, ¿no? Y luego me voy a tomar fotos ahí donde se escucharon los barrios el día siguiente. Y cambia la percepción también de la toma que realizo, ¿no? Pero a pesar de eso, mi intento es mostrar también que en el barrio se vive bien. Se come bien, se come súper bien, se vive bien, hay mucha gente positiva en los barrios. Entonces, hay toda una parte social que me interesa mostrar a través de mis tomas. Y según yo, estoy mostrando toda esta parte. ¡Gracias!